El siguiente. Te toca, Trix. La gente quiere un monstruo. Trix vuelve cada Halloween. ¡Para, por favor! Disparasteis vuestras armas cinco veces contra el chico. ¿Cómo puede seguir vivo? No lo está. Trix vuelve cada Halloween. Nunca he creído en nada. Pero esto es diabólico. No lo está. No lo está. No lo está.